En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. El licenciado Erwin Díaz-Oliz estará respondiendo todas tus inquietudes sobre asuntos migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. ¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz-Oliz en tu segmento favorito, Conversando con tu Abogado, en tu programa, Compartiendo la Visión con Elaine. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Hoy vamos a hablar un poco sobre la ciudadanía y vamos a hablar sobre la entrevista de ciudadanía. Muchos de ustedes nos han preguntado, doctor, ¿cómo es la entrevista de la ciudadanía? Pero antes de llegar a eso, vamos a hablar brevemente de los requisitos, ¿no? Porque hay personas que nos dicen, doctor, ¿puedo aplicar a los tres años? ¿Puedo aplicar a los cinco años? Entonces, por ejemplo, si tú te casaste con una ciudadana americana o con un ciudadano americano y sigues casado a los tres años, tienes el derecho de pedir la ciudadanía. Sin embargo, se puede mandar 90 días antes. Entonces, en verdad, los dos años, nueve meses, después de que aplicaste a tu... Y obtuviste tu residencia, puedes aplicar a la ciudadanía. Muchos de ustedes dicen, doctor, pero yo tengo una residencia condicional que está pendiente. No importa, amigo o amiga, igual puedes aplicar a la ciudadanía a los dos años y nueve meses. Y si, por ejemplo, obtuviste tu residencia por otro tipo de petición familiar o una petición de trabajo o por asilo, bueno, tienes que esperar cinco años. Desde la fecha que indica que te hiciste residente, vas a esperar cinco años. Pero la misma regla aplica que puedes aplicar a los 90 días antes. En otras palabras, a los cuatro años y nueve meses después de que obtuviste tu residencia, puedes aplicar también, amigo o amiga, a la ciudadanía. ¿Cómo es esas entrevistas, doctor, de la ciudadanía? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vas a llegar y te van a pedir tu identificación y la cita. Vas a entrar con ambos. Vas a pasar por seguridad. Todos los edificios de inmigración tienen seguridad. Tienen máquina de rayos X. Te vas a presentar normalmente un counter, una ventanilla. En algunas oficinas te dan un número. Te van a indicar dónde sentarte y vas a esperar a que te llame. Una vez que te llame, este oficial va a entrar con el oficial a su oficina. El oficial va a hacer que te pares o que levantes tu mano derecha y juras decir la verdad y nada más que la verdad. Tú vas a decir que sí y comienza la entrevista. La primera parte de la entrevista de la ciudadanía, el oficial va a revisar contigo la aplicación de la ciudadanía. Por si hay algún error, corrección o hay un cambio, porque, por ejemplo, tú viajaste después de que presentaste tu solicitud de ciudadanía, el oficial va a poder hacer ahí el cambio. Te va a preguntar, ¿ha tenido viaje después de que presentó? Sí, señor oficial. Le explicas y él lo va a poner ahí o ella lo va a poner ahí. Así que no te preocupes. Una vez que termine el oficial de revisar contigo la aplicación, comienza lo que es el examen del dominio del inglés. ¿Y qué es el dominio del inglés? El oficial te va a hacer leer normalmente una oración. La parte oral es la parte que se está comunicando contigo y te va a dictar una oración. Vamos a buscar un ejemplo, porque no va a ser nada rebuscado, ni científico, ni de alguna revista que nunca has visto. Esto normalmente tiene que ver con las 100 preguntas con las cuales te estás preparando. Ejemplo, ¿no? El presidente George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos, ¿no? George Washington was the first president of the United States. Lo vas a leer, lo vas a escribir, listo. Ya pasaste tu examen de inglés. Y después viene lo que se llama el examen cívico o de historia de los Estados Unidos. ¿Qué es eso? Hay 100 preguntas, ¿ok? De esas 100 preguntas, el oficial va a escoger 10. Tienes que, por lo menos, tienes que contestar 6 de esas 10 correctas. Si contestas 6 de esas 10 correctas, amigo o amiga, vas a haber pasado tu examen de ciudadanía. ¿Correcto? Si no dominas bien el inglés o no pasas el examen cívico o de historia, porque te equivocaste más de 4 veces, entonces el oficial te va a dar una segunda oportunidad. Así que vas a poder regresar en una cita que te van a mandar más adelante para que pases el examen inglés y el examen cívico y el examen de español. Pero asumamos de que tú pasaste el examen ese día. ¿Y qué pasa? El oficial, si hay una ceremonia de juramentación ese mismo día, a lo mejor te dice, quédese aquí sentadito, tranquilo, a la sala de espera, y ahí mismo te juramentan y te dan tu certificado de naturalización. Pero lo más común es que te den una cita por correo, que te llegue en unas semanas, para que vayas a la ceremonia de juramentación y te presentes a jurar la bandera a los Estados Unidos. Así que, amigos, amigas, esta es la famosa entrevista de Ciudadanía. Muchas gracias, como siempre, por su compañía y nos vemos pronto en su segmento Conversando con tu Abogado.